¡Hola! Somos los Cibli's Y esto es Adivina el Tren en Conce Tú no te tienes que poner No, yo sé Ah, ¿es mío? ¿Nos van a regalar esto? Gracias ¿Quieres hablar también? ¡Ven! Creo que le hice mal, ¿no? No, yo también le hice mal Ay, es que tanto me hemos bailado de otra forma Bueno, ya está ¡Ponto! 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 ¿Ahora? ¿Boteado? ¿Dónde estás? Ok ¡Ponto! ¿Se fue quien es? ¡Ponto! Yo sé, pero no me acuerdo ¿Es en serio? Ay no Repitiendo otra vez Baila, baila Hay que bailar Lo bailo, lo bailo Arriba, ¿qué has hecho? ¿Esto es? ¡Esto! ¡No! 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 ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? ¡No! ¡No! ¡Qué vergüenza! ¡Sí, ya se está! ¡No! ¡Sí! ¡Ya! ¡Punto! ¡No! ¡No! ¿Cómo era? ¿No? ¿No? ¿Que lo bailamos o qué? ¡Me importa un bicho mío! ¡Qué tremenda porquería! ¡Pero qué carajo le pasa a este cabrón! ¡Uy! ¡Yo quiero! ¡Con el luna a la cara! ¡Con el luna a la cara! ¡Con el luna a la cara! ¡Guay al polto a la disco! 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 ¡Ahí es! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! ¿Ganamos? ¿Cómo ganamos? ¿No éramos equipo? ¡No! ¡Ganamos! 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 ¡Es decir! ¡Puedo decir que estoy harta de la disco! ¡Bebecita dime hago! ¡Un cupcake! ¡Bebecita de Chumlee! ¡Un bofetón! ¡A tu compa Will Smith! ¡Montate la nave! ¡Tú niremos! ¡Venió Taku! ¡Sí! ¡Pero falta la parte de nuestro tren! ¡Ay espérate! ¡Lala! 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 Ahora los dos ¿Qué? ¿Por qué? ¡Lala! ¡Ya! ¡Como sea! ¡Lala! ¡Lala! ¡La caja! ¿Qué caja? ¡La caja! ¡Pero bien! ¡Crucial y determinante! ¡Más trivial! ¡Más trivial! ¡Estamos listos! ¡Papi! ¡Oh! Malagres ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¿Lo bailamos todos o no? ¡No se lo bailamos! ¿A ella le gusta agresivo? ¡Agresivo! ¡Muchas! ¡Dembow! ¡Pussy Ross! ¡Pussy Ross! ¡Pussy Ross! ¡Pussy Ross! ¡No! ¡Pussy Ross! ¡No! ¡Pussy Ross! ¡No agresivo! ¡No! ¡Es una canción que está súper de moda! ¿Cómo? ¿Por qué no veo que nadie nos ayude? ¿Cómo? ¿Se llama? ¡A ella! ¡Me gusta! ¡Me agresivo! ¡Alvierte! ¡No hay puntos! ¡No hay puntos! ¡Perdió ella! ¡No! ¡No! ¡Ustedes me perdieron! ¡Hijo! ¡Era cómo dormiste, Red Swing! ¡Ah! ¡No sabía! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Esa! Escucha, bueno. Ya no es muy tarde, así que ya fue. ¡Aquí me quedó! Ahí... ahí... Tú estás chiquicas... ¡Me da ese mega publicito! ¡Ah! ¡Dzky! 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 ¿Qué pasó acá? Bueno, es lo que era. ¡Eso! ¡Alecandro! ¡Eso! ¡Báilero! ¡Dos! ¡Uno! ¡Para estar chiquita! ¡Ey! 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 ¡Dios! ¡No me derroquí! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto es chiqui! ¡Esto es chiqui! ¡No está lindo para este! ¡Este es! ¡Este es demasiado bueno! ¡Siento que no lo sé! ¡Tres! ¡No! 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 ¡No lo has visto bien! ¡No lo has visto bien! ¡No lo he visto bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Eso es argentino! ¡Eso es guacha! ¡Algo de guacha! ¡Ey! 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 ¡Eso es argentino! ¡Es un argentino! ¡Espero! ¡Es un tren turraco! ¡Confíen ustedes! ¡No! ¡No confíes! Nunca lo he hecho. Era al gaso, para la wacha o eso, para los fieles. Dije wacha, no lo dejé wacha. ¡No! Ustedes que vienen de esta. Mientras no fumamos piti clay. Yo en la nota todo tranquila. ¡Ah! ¡Piti clay! ¡El de piti clay! Y yo con la entrada de piti clay. ¿Cómo es que no la digas? Rápido. No sé el nombre, pero me la sé. No, no, no. Me la sé. Así, tranquilo. Esta wacha me quita local piti clay. Mientras no fumamos piti clay. Mientras no fumamos piti clay. ¡Piti clay! ¡Ja! ¡Eh! ¡Punto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ganamos! ¡Claro lo bailó, pues! ¡Claro lo bailó! ¡Claro lo bailó! ¡Eso! ¡Me quiero odio! ¡Tírame la caja! ¡Oh! ¡Mi cajita de mentas! ¿Quieres una? No, gracias. Tampoco te iba a ver. ¡Ah! Pero tampoco. ¡Oh! Me extrañaban esas cosas. Son los mejores teléfonos del mundo. Pero, ¿a dónde? ¡Eh! ¡Eh! Comencemos. ¿Estás preparado? Ok. Listo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estras tres! ¡Baby un taco! ¡Muchas chicas! ¡Y no! ¡No! ¡No! Que tal, ganamos? Tiene que valer la pena Chocas de pichula Vamos Eres con tu mamá Pero no sé El nombre, ah no, tu tienes que vibrar el nombre, no? Pues la he cantado toda Este así, no, 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 perdí Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Ahí va No, es de Chile, es de Chile Es de Chile El gatito tuyo te perdió Fue una aligencia Yo que no creo en la obstinencia No es que en la cámara hay turbulencia Qué rico tu mamá Me da miedo ir acá Estoy mirando, ¿verdad? No, es de Chile No, es de Chile ¡Punto! 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 ¡Eh, eh! ¡Nos fuimos! ¿Voy a cantar? ¿Ana no escuchó nada? ¡Oh! Gracias ¿Más vale? Es de Chile Es verdad Dale, títe ¡Suéltame la boca! ¡Lo quieras! ¡Lo quieras! Ya, pero no vale porque es un pleito No, 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 no Tienes que hablar conmigo Ay, lo quiero ¿Aceptan o no? Reto aceptado Ay, ¿verdad? Tu tren Vale, la gente que no sabe y no nos etiqueta ese tren de Nico, Miche y yo Nosotros sí nos etiquetamos ¡Sí! ¡Bounce! A un emoji 3, 2, 1 ¿Punto? ¡Punto! ¡Bounce! ¡A nosotros! ¡It's your turn! ¡Qué rico! ¿Cómo me pone el pantyheladito? ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Pues beso! ¡Mami! ¡Beso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Gatito? ¡Betita! Una película. Una. Una más, una más, una más, una más. ¡Qué rico! En ese es una batería. Sí te suena. Sí, sí, obvio. Sí te suena. Obvio. Qué rico. Qué rico. Ese besito me da mal. Qué rico. ¡Puto! ¡Puto! ¡Puto Sanzu! Ya, esto me encanta. No, yo no le bailo. No, yo tampoco. Pero el que dijo, hazme. Cuatro. No se sabe tres. No me lo sé. Es de todo en la mano. Tres. Una. Dos. Tres. 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 3, 2, 1 Ahí se empezaba a bailar una tarde Pero eso no es un tren pasado, no me acuerdo No me acuerdo el nombre No, no sé en serio ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes, bro? De nuevo, no Ni siquiera me voy a saber el nombre porque no sé inglés No, yo tampoco No sé ni el nombre ni el tren Esta es de Nicki Minaj Ni siquiera sé cómo se marca Super Freak Bear Ya, ya está, ya lo dije, Super Freak Lo olímos y sirve Perdimos Ya, ¿no? ¿Perdimos? B 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 Los pasos, recuerdo que he bailado esos pasos No, yo no Sí ¡Pelea de hermanos! ¿Pero qué te ríes? ¿Qué? Tienes 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 ¿Qué? ¿Qué te acuerdo de haber hecho esto? Una 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 No, no. Chamare hoy. Ya, ese no se ha hecho tan viral, pero creo que se dice de quién es. Otra vez, otra vez, no, para que recuerde, para que recuerde. María Becerra. Venga, cerca. Todavía se ha sentido. Ah, tiene... Por ahí, cerca, cerca, muy similar. La novia de... Mi novio. De Joel. La novia de X. La que... Maltinete. Ajá. Collar, cadena, oro. Argentina, el nombre en inglés de una cadena de collar. Ay, no sé, no sé inglés. Pero estás bien. No sé su nombre. No, ¿cuál era? Mi pan no le voy a hacer cinco mil. Lo que sé, como eso vale, tres mil. Bueno, no me la sé. Chamare. Se llama La Che. Ah, La Che. Emilia me ha reído. Emilia. 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 Tenemos suerte para la Brux. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. ¿Dónde estás? Yo le voy a bailar los trenes del 2019. Tres. Ay, qué emoción, después de dos años de carrera tiktoker. ¿Pero yo me lo pongo o se lo pone eso? ¿Pero yo me lo pongo? Ay, que estoy fuera de práctica. Escúchame, primera trivia. Escúchame. Anoche. Comín. Pecado. ¿Qué chucha te ríe? Oh, eso no es un tren. Eso es verte a siete en Pelzor, no hay ningún tren de eso. No, no. Tú sabes que me cuesta verte así. Y así tu risa está en la mitad. ¿Ya lo bailo? Baila. Ah, dime quién eres y baila. Yo soy. Ah, no puedo decirlo porque se te adivina. Ya, lo siento. ¿Qué chucha? Ya no soy el yví o sea tu riscochito. Pero tengo todo lo que tiene alito. Ah, sola miedo. Qué amiga. Tan 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 tan. Tan 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 sac. ¿Qué chucha, no? No, no. No, no. Ya. Ya, así pues. Ya, ahí está a punto. Riscochita. Sijo. Otra vez. Suena a tempris. ¿Fue punto? ¿La canción de Niño? ¿Estás poniéndome otra? Espérate, espérate, espérate Chepi, son cinco pasos los que me siguen Estoy seguro que lo vas a llenar Suéltalo chino No, así no es, no es cierto Es la otra canción Otra vez, otra vez ¿Por qué hay tanta silencio? Estaba esperando que baile acá ¿Qué le hicieron? ¿Hasta MC? Ya lo había hecho ¿Elisa si era? ¿O bailé otra huevada? ¿Sí? ¿Otra? Cálmate, ¿sabes cuánto tiempo esperé esto? Cálmate Déjame ser Cálmate Lo que pasa es que ni siquiera se puede cantar esta huevada O sea, te lo puedo cantar mientras lo escucho, pero no me sé en una coreoca ¿Bailo? No, ¿qué bailo? No se la sabe ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No sabe? ¿Qué es eso? Escucha, por favor Porque ya sé Porfa, porfa Necesitan saber de que no sé si es un papelón y que... El uaralá Es por algo ¿Quién sabe? Ya, pero no se puede cantar ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Vuelve! 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 ¡Lo siento! Esto fue la trivia con... ¡Piaros! ¡Adiós! ¡Gracias por verlo! Vamos a presentar más trails, les prometo He fallado como... ...Gredador ¿Y tu regreso? Sí, claro, mi regreso... Ya, vuélvele ¡Bruuu! ¡Bruuu! ¡Bruuu!